Un balance positivo entregó la decana de la Facultad de Ciencias Humanas luego de culminar la exposición Riegos y Silencios, del maestro Juan Manuel Echavarría con la colaboración del maestro Fernando Grisales, y del seminario permanente Miradas y Silencios a 200 años de la Independencia, nuevos imaginarios de esta donación. Ha sido maravillosa la respuesta que nos ha dado la comunidad universitaria y la ciudadanía en general, puesto que en Ríos y Silencios llegamos casi a los 10.000 visitantes y en el evento del seminario aproximadamente a unos 1.500 participantes. ¿Qué significa esto más allá de las cifras? Que fueron personas que empezaron a tomar conciencia de lo que implica y lo que ha sido la guerra en nuestro país. Saramago dice que si hay algún lugar donde podemos derrotar estos procesos de guerra, estos procesos que afectan a los ciudadanos, es la toma de conciencias. Hay una variedad de conferencias que lo ponen a uno en torno al tema del seminario que es el proyecto Estado-Nación, y se han hablado de muchas perspectivas desde el arte, desde el derecho, desde la sociología, desde la pedagogía. Hemos encontrado ponencias que nos recuerdan y nos amplían nuestros imaginarios de pasión y nos ayudan a memorar y a recordar nuestro pasado y entender un poco la situación actual del país. En el marco de este evento, conferencistas destacados presentaron ponencias basadas en el conflicto armado y el acuerdo de paz. Mi ponencia es sobre las relaciones que existen entre el arte y los derechos humanos, y más concretamente sobre el papel que puede tener el arte en un proceso de justicia transicional como el que estamos viviendo en Colombia actualmente con el acuerdo de paz. Un acuerdo de paz no solamente tiene la dimensión judicial, que es la que se encarga de castigar a los responsables por los delitos cometidos durante el conflicto armado, sino que también tiene otra dimensión importante que es la comisión de la verdad y la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Entonces, como ustedes comprenderán, los delitos que se cometieron durante este periodo tan largo son muy difíciles de afrontar. Es muy difícil tanto para las víctimas como para los responsables de los delitos afrontar este dolor. Entonces, el arte contribuye a reflexionar sobre el tema, a tramitarlo, a enfrentarlo de una manera más llevadera desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista social.